Y el próximo viernes la empresa de servicios públicos de Arauca en Serpa suspenderá el servicio de agua potable por mantenimiento en la planta de tratamiento. Durante cuatro horas estaría la capital de Arauca sin agua. La empresa de servicios públicos de Arauca en Serpa realizará el próximo viernes 15 de febrero una suspensión del servicio de agua potable por el mantenimiento en la planta de tratamiento. Bueno, los mantenimientos nosotros los realizamos periódicamente. O sea, pues, de pronto yo sé que dentro de la comunidad se escapan de pronto rumores de que en Serpa por esa misma deficiencia financiera no puede realizar conceptos de mantenimiento. Pero nosotros nos esforzamos obviamente semanalmente. Es más, creo que en la página está colgado el cuadro dentro del cual se fijan los días y se fija todo el mantenimiento que se hace durante la semana, durante los meses correspondientes al año. Sí, nosotros vamos a realizar ese corte dentro del cual, pues, obviamente es un mantenimiento porque escogemos los viernes por la tarde, porque son los días en que no hay tanto consumo para el usuario y que no se van a ver afectados. Pero como siempre la recomendación nosotros, desde el momento en que se apagan los motores, o sea, las electrobombas, se despresuriza totalmente toda la tubería y en el momento en que nosotros iniciamos a bombear, que es la hora estimada que nosotros damos al público, más o menos de ahí se cuentan una hora, hora y media, para que toda la tubería tenga presión otra vez al 100%. El gerente de la empresa de Serpa, Leonardo Atalla, dijo que sobre las 7 de la noche del día viernes se restablecería el servicio de agua potable. Sí, exactamente, de 7 a 8 de la noche nosotros ya contaríamos con servicio pleno en cada uno de los barrios. Según el funcionario, durante el año se realizarán varios mantenimientos en la planta de agua potable de la capital araucana. Se hacen varios, se hacen varios, incluso ahorita tenemos un contrato que es por parte de la alcaldía, dentro del cual se está modernizando parte de la infraestructura de la planta y pues yo creo que a mitad de año se va a hacer un corte, un corte que sí va a durar unas varias horas, alrededor de 5 o 6 horas, pero nosotros estamos avisando con anterioridad a toda la comunidad para que se provea del líquido y obviamente para no generar traumatismo. También recomendó que las personas que necesiten agua el viernes en la tarde se podrán aprovisionar de este líquido. La recomendación es que si la necesitan, si no, pues no habría la posibilidad, o sea, no habría la necesidad porque mantener agua reciclada, que no esté fluyendo, pues eso trae también consecuencias, la creación de vectores y una serie de problemáticas. Si en verdad la necesitan, pues aprovisionarse. Como le digo, solamente contamos de 4 a 5 horas un corte y dentro del cual pues no se va a afectar mucho el tema de la prestación de servicio. La suspensión del servicio de agua potable se realizará durante 4 horas el próximo viernes. ¡Gracias!